¡Suscríbete! Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una chamarata se quemaron nuestras vidas Redando las pavesas de aquel inmenso amor No podré llorar, tampoco he de reír Mejor cuarto silencio, porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó, cuando acabó el amor ¿Cómo se va la tarde al ir y muriendo el sol? Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los regalos tienen A ver si yo quisiera reír Acarcajadas como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una chamarata se quemaron nuestras vidas Redando las pavesas de aquel inmenso amor No podré llorar, tampoco he de reír Mejor cuarto silencio Mejor cuarto silencio, porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor ¿Cómo se va la tarde al ir y muriendo el sol? Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los regalos tienen A veces yo quisiera reír Acarcajadas como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de aquí También me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como un mare Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre más Y saber que tú no eres un sueño Mi pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor, el amor Pasarán los años y será Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Una poesía sin final Y serás feliz aunque no quieras Cuanto tiempo yo te busqué Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor, el amor Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor, el amor Llanto y más llanto brota de mi corazón Desde que tú dijiste que te vas Si te vas, la luz del sol Nunca más me alumbrará Si te vas, mi cielo azul se nublará Y te enteré dolor, dolor, dolor Dolor y más dolor Si no estás aquí, aquí También me moriré Ay amor, amor, amor Regresa por favor Por favor, amor, amor Por Dios vuelve por mí Llanto y más llanto brota de mi corazón Desde que tú dijiste que te vas Si te vas, la luz del sol Nunca más me alumbrará